Las acciones que controlan 19 de las 35 empresas del IBEX están en manos extranjeras. Casi todas norteamericanas. Ustedes callados. BlackRock, un fondo de inversión norteamericano, controla ya VIA, Ferrovial, Repsol, Iberdrola, Telefónica y AENA. Ustedes, sobre esta soberanía nacional, callados. No tenemos ya Farmacéutica Nacional, Aerolínea de Bandera Pública, Compañía de Telecomunicaciones, Metalúrgica Nacional, Eléctrica o Automovilística Nacional. Vox, callados. Ahí los fondos de inversión controlan ya la mitad de la bolsa española y pagan el 63% de los impuestos fuera. Vox aquí, de defender la soberanía nacional, nada. ¿Por qué? ¿Por qué aquí no se habla de soberanía nacional ni de invasión de extranjeros? Porque son ricos y en ese caso a ustedes no les molesta. De hecho, ni siquiera es verdad que ustedes no quieran que vengan migrantes sin tener los papeles en regla. Ustedes lo que quieren es que vengan, pero que vengan sin voz y con miedo, para poderles explotar hasta que el cuerpo aguante. Miren, Fran, de 33 años, era un trabajador procedente de Bolivia. En el año 2009 pierde un brazo trabajando en una panificadora de Valencia. Su jefe coge el brazo, que acaba de perderlo, tira a la basura y deja a Fran a 200 metros de un hospital avisándole de que no diga nada. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque trabajaba sin papeles y en negro. Eleazar Benjamín Blandón era un trabajador nicaragüense de 42 años. Muere en agosto del 2020 trabajando en la sandía en Murcia. Su hermana dice, un día me llamó llorando. Aquí a uno le humillan. Me llaman burro, me gritan, me dicen que soy lento. Te tiran el polvo en la cara cuando estás agachado. No estoy acostumbrado a que me traten así. Él y sus compañeros lloraban como chiquitos de impotencia cuando volvían del campo. Me contaba que donde trabajaban cortando sandía, a veces les tenían desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y lo único que ganaban eran 30 euros. Dependía de los camiones que llenasen. Trabajó sin contrato y sin papeles y por eso le pudieron dejar muerto a las puertas de un hospital. Saeed Abala, de 31 años, un trabajador saharaui. Murió reventado de trabajar en una explotación olivarera en Pozo Alcón, Jaén. Su patrón le había contratado ese mismo día en negro, en la calle. Le cogió por la calle y le dijo, te contrato para un día de estajo y en negro. Su patrón se llamaba las iniciales FME. Fue concejal del Partido Popular y, como muchos de ustedes, luego dio el paso a Vox. Fue apoderado de Vox. FME de Vox, cuando contrataba en negro a trabajadores a los que luego dejó muerto a la puerta de un centro de salud y lo pudo hacer porque era ilegal, porque no tenía contratos y porque estaba desprotegido, ¿qué hacía? ¿Estaba luchando contra la inversión extranjera o se estaba lucrando de que vengan con miedo, de que vengan en la ilegalidad y de que se les pueda explotar? Hace unos años, en una manifestación de trabajadores temporeros africanos en el sur de Italia, enseñaron una pancarta que siempre recuerdo, que decía, ustedes el problema es que querían brazos y llegaron personas. Y ese es el problema. Ustedes no es que tengan problema con que vengan, quieren que vengan en silencio, sin derechos y con miedo para poderles explotar y es literal hasta que no les dé la vida, hasta que no les aguante el cuerpo. La vida se ha hecho muy dura. La gente consume ya más ansiolíticos que cualquier otro tipo de medicinas. Los españoles están pasando, estamos pasando por momentos muy duros. Y en el momento en el que más falta hace la solidaridad, arrimar el hombro, cooperar, resulta que unos señoritos malcriados lo que vienen es a azuzar el odio contra los que lo están pasando peor, contra los que están en situaciones más difíciles. Usted, señora Demer, insultó a muchos barrios populares de nuestro país llamándoles estercoleros multiculturales. A mí, después de escucharle, me queda claro que por muchos millones que les legaran sus abuelos, por muchas casas que les dejaran en herencia, por muchos apellidos compuestos, ustedes son un estercolero moral. Muchas gracias, señor Rejón.